No 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 Que Transicletos Productores Es el Diego Con El Pro canal En Estos Momento Estamos Aquí En GTA Les Voy Estar Enseando Mis Los Mejores Carros Que Tengo En GTA Bueno Bueno, empezamos con el primero. Este carro es el Oceloparia, este carro es el más rápido de todo el juego. Está hermoso con ese color azul medianoche, esos rines, el alerón le queda hermoso. Este carro es uno de los mejores que tengo, me encanta este carro. Vamos con el siguiente, un E-T-R-E, un Emperor E-T-R-1, este carro está hermoso, me gusta. Este colorcito negro, con los rines y los falones de amor, se ven super bien. Dejen abajo en los comentarios que si les gustan estos carros. A cual les gustó más y de que color se vería mejor, a lo mejor los pinto y cambié de opinión. Aquí tenemos el Dubachi Spector Personalizado. Este se parece mucho a ese. Esta, también me gusta mucho con ese negro color mate. Los rines y ese color negro, me gusta. Ok, el siguiente es el Centorno, el clásico Centorno, en un rosa. Este está hermoso con esos colores, con el blanco y el rosa, que es super bien. Y esos rines negros. El siguiente es el Visione, Grotti Visione. Este carro, también es uno de mis mejores carros. No sé por qué me encanta, no sé. Es que se me hace parecido al que salió en la película Rappi Furosus 7, creo. Cuando salta el edificio, me encanta este carro. Me encanta. ¿Cuál le sigue? El Osiris, el clásico Osiris. Este carro es un clásico. Uno, si juegas carreras y vas a subir videos jugando carreras de GTA, usa este vehículo. Este es el mejor vehículo. El mejor. Ok, vamos a la planta número 2. Número B, digo letra B. Voy a ir escondiendo un poquito. Para que no los vean así. Este, me gusta, no sé por qué. Es que el color que tiene, no sé, me gusta mucho. Miren, y luego con esos rinecitos azul. Azul cielo, creo que es, ¿cómo se me hace? El Canis Mesa. Se mira increíble, a mí se me hace. Y al lado tenemos al... Ah, este es un nuevo que acaban de meter. El Benfactor Strider. No sé, se me hace bonito este. Es como para hacer un car show así como en Sicaros. Algo más adelante, cuando tenga mejor internet lo voy a hacer. Ok. Este también me gusta. Este, lo agarré de la calle. No sé por qué, me gustó. Y aquí lo dejé. Este es el Benfactor Dubsta. Lo agarré de la calle. Un LG Retro. Me encanta ese color. Y luego los rines así, color raro. Wow. Un Grotti. Grotti Turismo Clásico. Este carro es uno de los mejores clásicos que hay en el juego para mí. En blanco, con rojo, como el Ferrari. Este es un Ferrari F40, creo. Y luego los rines azul florescente. Y por último... Ah, pues ya lo reúne. Otro LG Retro, pero este es blanco. Este también se me hace que me dice. Se mira súper increíble. No sé por qué. Y aquí, ya lo miraron. El Benfactor Felser. Me encanta en color amarillo. Yo no sé por qué. Me encanta. Se mira súper bien. Así con los vidrios tinteados. Las ruedas negras. Y ese amarillo mate. Increíble. Ok, vamos a hacer la segunda planta. La tercera planta, más dicho. Hay bonita vista. Hay bonita vista. Aquí, pues ya, carros así, de los que menos me gustan, pero también. Este me gustó, el Sultan RS. Aquí hay otro. Este también me gusta. Y este carro lo hice. Intentado copiar a Logan Paul, al YouTuber americano. Con 15,000 suscriptores. Está bonito. Y obviamente no puede faltar el Panto Panto de mi corazón. El clásico Panto. Está glitcheado, como miran. Le faltan sus partes. Y sí. Y aquí, no puede faltar. Un vehículo de guerra. El APC. Ni sale. Ah, sí, quizá. Este me ha hecho muchos paros para pelear con otros jugadores. Ok. Mi troquita. Esta, no sé. Esta troquita me gusta como pasa el drift. Y esta... Wow. Me gusta. Está muy bonita esta. Y la única moto que hay. La Bati. La Bati Batidora. Esta también moto me gusta así. Es Bati, ok. Azul medianoche. Con un poquito de rosa. Está súper hermoso. Estos dos me gustan mucho. De esta planta. Estos dos son los que más me gustan. Bueno. Vamos a... Pues sí, morros. Este... Si les gustó el video. Ya saben. Pueden dejar un... Like. Suscríbanse. Y déjen un comentario abajo. Y pues sí. Muchas gracias. Nos vemos. Ah. Les voy a dejar un clip. Aquí. De todos mis vehículos juntos. Goodbye. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!